Vamos con la noticia del momento hasta el Museo Nacional de Arte. Ahí se encuentra nuestra colega Lidia Chávez, a quien le doy la bienvenida para que nos ponga al tanto. Adelante Lidia, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás Diana? Muy buenas noches. Sí, nos encontramos desde este lugar para poder informarles lo que va a ocurrir hoy. Y es que se celebran seis años de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay muchos invitados acá. Y precisamente vamos a hablar de los logros que ha tenido esta editorial del Estado Plurinacional de Bolivia con la gerente, que es la señora Estela Machiqueado Montaño, gerente ejecutivo de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, que precisamente en estos momentos está con una entrevista. Pero comentarles a todos ustedes que hay gran cantidad de invitados que han llegado, organizaciones sociales, hay precisamente representantes del gobierno, entre otras instituciones, escritores, y bueno, mucha gente que ha llegado precisamente a estos seis años para festejarlo. Precisamente estamos con nuestra gerente, señora Estela, que gusta tener a través de Avia y a la televisión, programa Latidos, seis años de mucho logro, mucho trabajo, dentro de lo que es la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Efectivamente, cumplimos seis años, este es nuestro aniversario, en el cual consideramos muy importante el trabajo que hemos logrado, hemos incrementado nuestros ingresos, nuestra facturación. Este año ya estamos por 80 millones de bolivianos. La producción y la gestión editorial también, ya sobrepasamos los 30 títulos con sello editorial. Hemos presentado 13 obras en la Feria Internacional del Libro de la Paz. Estamos generando utilidades para el bono Juancito Pinto. Estamos muy orgullosos por todo lo que hemos alcanzado hasta este momento. La editorial del Estado Plurinacional de Bolivia ha sumado en ese, y ha obviamente aportado precisamente a nuestro país con las diferentes aportes, como usted decía, el bono Juancito Pinto. ¿Qué se viene de aquí en adelante en cuanto a la editorial? Bueno, tenemos el proyecto de nuestro Pancanaquipiri, que es nuestra librería móvil que va a ir a todas las regiones rurales, principalmente donde a veces las ferias del libro no llegan, pero es importante que si queremos democratizar el acceso del pueblo al conocimiento, que el libro llegue hasta donde tiene que llegar. Entonces estamos en eso, vamos a seguir fomentando las capacidades de creatividad, de escritura de nuestros niños y niñas, vamos a seguir publicando cuentos mágicos y seguir apoyando a los autores de nuestro país. ¿Cuántas líneas editoriales tenemos hasta el momento? Cinco líneas editoriales, uno que se refiere a sentipensantes, uno que tiene que ver con pensamiento político, reflexión filosófica, tenemos los saberes de los pueblos, donde recuperamos toda la historia de nuestros pueblos, tenemos las obras universales en idiomas originarios, que es donde vamos a traducir las obras universales a idiomas nuestros, tenemos luego las letras rebeldes, donde publicamos literatura, tanto narrativa como poesía, tenemos la otra línea que es sobre las mujeres, no estamos generando una línea exclusivamente para todo lo que publican las mujeres y lo que se publica sobre las mujeres. Entonces tenemos ahí también investigaciones, ensayos que ya hemos recuperado sobre biografías de mujeres, que es nuestra obra Mujeres en la Historia. Entonces estamos también siendo parte de concursos, de cuentos, cortos, de poesía, tanto acá en La Paz como en Cochabamba, prontamente vamos a hacer la premiación de esos concursos y tenemos actividades para octubre, tenemos una agenda de octubre recordando también los 20 años de la masacre del 2003. Exactamente. Diane, tal vez una pregunta, ¿en estos seis años que cumple la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, efectivamente, Lidia, sería bueno también compartir con los televidentes cuáles son los planes a futuro que tiene la editorial luego de seis años de trabajo ininterrumpido, cómo se proyecta la próxima década para este espacio tan importante para fomentar el libro y la lectura en nuestro país. Exacto. Diane nos pregunta que cómo se proyecta para la próxima gestión en cuanto a la lectura, los libros, las nuevas propuestas que tiene la editorial. Bueno, como te decía, vamos a profundizar el tema de la difusión de nuestras obras en las diferentes ferias nacionales e internacionales, pero además llegando a los municipios rurales, a los municipios, a las unidades educativas rurales para fortalecer los procesos de escritura y lectura. Seis años de aportar a nuestro país, seis años que debemos de festejarlo con todas nuestras organizaciones sociales, todos nuestros autores de libros, todos los bolivianos y las bolivianas. ¿Qué le decimos a ellos? Bueno, que sigan confiando en la editorial del Estado. Nosotros somos una empresa pública de todas y todos los bolivianos y respondemos a esa confianza que nos han dado con su voto. Y bueno, a seguir trabajando para construir país. Muchísimas gracias, Estela. Felicidades. Gracias, muchas gracias a ustedes por venir. Bueno. Querida Diane, en cuanto a la información, estos seis años de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, nosotros como bolivianos también debemos de festejarlo. Muchísimas gracias, Lidia. Un saludo para ti y las felicidades también para Estela y para todo el equipo de la editorial del Estado que hoy justamente está celebrando estos seis años de gestión ininterrumpida en el Museo Nacional de Arte, en uno de los principales repositorios culturales que también tiene el país.